Bueno, vamos a contestar preguntas el día de hoy, sólo un paréntesis para aclarar lo de la nota del periódico Reforma. Gracias. Un tecnicismo que se utilizó, diría, de mala fe o sin el cuidado suficiente por Reforma para hacer una afirmación que no corresponde a la realidad. Esto fue lo que puso el Reforma, como que se les pasó un poquito la mano nada más. Entonces, la directora del SAT va a explicar qué consiste la supuesta condonación o el perdón si se dio o no se dio. Entonces, te pido, por favor, que expliques lo de la nota del Reforma. Bueno, les adelanto que ya tomé la decisión de que continúen en el cargo los dos, porque si fuese cierto tendrían que presentar su renuncia y los tendríamos que poner a consideración de la autoridad responsable, pero no es así. Además, les tenemos mucha confianza, los dos son servidores públicos honestos, íntegros, profesionales, pero hay que aclararlo, porque la prensa conservadora, en este caso el Reforma, no deja de estar atacándonos de distintas formas. Y claro, tienen derecho a hacerlo, es su trabajo oponerse a lo que estamos haciendo y nosotros también tenemos el derecho de la réplica, que lo ejercemos también a plenitud. Entonces, a ver, aclaramos. Buenos días, gracias a todos por la atención. Es un tema un poquito técnico, complejo, pero nada que no se pueda entender. Entre las atribuciones del fisco está poner algunos créditos fiscales como una baja contable, porque son inexistentes, porque no se pueden cobrar. Nosotros no hemos condonado impuestos, no hemos perdonado los impuestos a nadie, lo que se hace es simplemente una obediencia al Código Fiscal de la Federación que nos indica precisamente en qué casos, en el 146-A del Código Fiscal de la Federación, tenemos la obligación de estar constantemente revisando la cartera. ¿Por qué? Porque el tipo de información, los créditos que estén en nuestra cartera es la parte por cobrar y si tenemos un universo por cobrar de tal cantidad, de ahí se pueden hacer estimaciones económicas, análisis y demás, esa información se tiene que mandar al Congreso, nos da como una visión de cuánto el SAT puede cobrar. Si resulta que de 10 no se pueden cobrar 5, no se puede cobrar 8, no se puede cobrar 1 y no se comunica esa información, pues las estimaciones, los cálculos y demás es incorrecto. Nosotros, les insisto, el Código Fiscal de la Federación nos da los supuestos en el 146-A de por qué los podemos hacer una baja contable. Esto no significa cuando hacemos una baja contable que el crédito sea perdonado o que sea una especie como de un trato preferencial a algún contribuyente, es todo lo contrario, lo que hacemos es ponerlo aparte para podernos dedicar a los créditos que podemos cobrar hoy, ahorita y tal, precisamente por la recaudación y esto lo ponemos aparte porque cumple con uno de los dos requisitos o porque está inlocalizable o porque es… ¿cómo se llama?, que no tiene bienes. Eso no significa, insisto, que no tenga, que se le dé un trato preferente porque no se perdona en el momento que aparezca un bien, que alguien nos diga oye, tiene este bien la persona. Ese momento se vuelve a dar de alta, pero es una cofa de momento, eso me se da de alta otra vez y se inicia todo el proceso de cobro. Lo que hacemos nosotros en esta administración que no se realizaba anteriormente es coordinarnos con este tipo de información con la Unidad de Inteligencia Financiera y con la Procuraduría Fiscal de la Federación. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos esas bajas contables lo que hacemos es pasarle a la Unidad de Inteligencia Financiera los casos para que mantenga un monitoreo en el sistema financiero y, por decirlo así, levante como una banderita en caso de que las personas que para nosotros están inlocalizables o que aparentemente no les encontramos bienes, pues se levanta esa banderita y aparezca que están moviéndose y nosotros poder llegar en ese momento, la sacamos de la baja contable y llegamos en ese momento. Y también no basta que las personas con los contribuyentes tengan bienes fuera de México, porque necesitamos la posibilidad nosotros de poder ejecutar o poderlos embargar, están fuera de y no hay un instrumento internacional de cooperación fiscal que implique la colaboración de embargos y demás, sino sólo de intercambio de información, pues estamos expensas de que la autoridad extranjera acepte colaborar con nosotros en eso. Entonces, no hay tal como perdón, es una limpieza de cartera, se pone aparte, no es como que ya para siempre se quitó. Ahora, también estos son casos que vienen colgados de la cartera, algunos de hace mucho tiempo, de transacciones o auditorías viejas. La cartera puede reflejar alguna información o perspectivas no realizables. En ese sentido tenemos que ser nosotros muy responsables con la información que se comunica a la Secretaría de Hacienda y al Congreso. Y yo quisiera pedirle al administrador general de recaudación, licenciado doctor Vázquez Luna, que ha sido muy responsable con todos estos temas que son impopulares, pero que son necesarios y es mandato del Código Fiscal de la Federación que ahonde un poquito más. Hay otra COFA también. Todo ese tipo de cancelaciones siempre son supervisadas por la Auditoría Superior de la Federación y por el órgano interno de control. Y es más, también cuando no estamos nosotros atendiendo los créditos por cobrar, porque no está localizado la persona, por ejemplo, puede llegar la Auditoría Superior de la Federación y decir ¿por qué no están ustedes ejecutando estos créditos? Y no le podemos decir es que está inlocalizable, porque va a decir aquí está en la cartera, tienes el deber de ejecutarlos. Por eso es fundamental también, por la seguridad jurídica interna de los funcionarios del SAT, estar cumpliendo constantemente. O sea, si no lo puedo localizar ahorita, puedo dedicar la atención al que sí puedo recaudar, al que sí lo puedo ejecutar el crédito fiscal, porque si no es también una irregularidad no estar nosotros, los funcionarios, atrás de aquello. No sé si me explico, pero en todo caso aquí me quedo para las dudas. Y el Administrador General de Recaudación tiene una presentación, no sé si la tengan cargada ya aquí, para ahondar en este caso. Héctor. Gracias, buenos días. La siguiente, por favor. Esta es la cartera que actualmente tiene el Servicio de Admisión Tributaria, un monto de mil 924 millones de pesos, equivalente a un millón 595 mil 301 créditos, una cartera inmensa de cobro. Se han disminuido desde la cartera que se recibe en diciembre 100 mil adeudos de esta cartera. Adelante, por favor. ¿Qué es la cancelación de créditos? En realidad yo siempre he señalado que el tema cancelación se oye y así lo han tomado, así se ha malinterpretado, que es un perdón de deuda. De ninguna manera es un perdón de deuda, es simplemente una baja contable, una separación de cuentas o es una subcuenta contable donde se van aquellos que después de haberlos investigado de bienes exhaustivamente se hacen investigaciones internas en el sector financiero, vehículos, etcétera. Después de hacer toda una investigación se llevan a esa subcuenta de cancelados. Entonces, no libera de la obligación de pago. Como bien decía la doctora Margarita, en el momento en que nosotros localizamos bienes se reinventaría la deuda y cobramos. Muchas veces tenemos información posterior a esto de vehículos o de inmuebles y se procede, se reinventaría la deuda y se procede a su cobro. Además, el SAT publica esta información. En transparencia publicamos la información, sí está ahí. De ahí la pudieron obtener porque la tenemos en nuestra página. En el momento en que nosotros aplicamos esa subcuenta o cancelamos, como se dice el artículo, los publicamos para que la ciudadanía se entere que están ahí y hasta para que nos ayuden, porque a veces, después de haber hecho todas las investigaciones, sí les digo, sí se llegan a localizar algunos bienes. Adelante, por favor. ¿Cuáles son los efectos de la cancelación? Es similar a una cuenta de banco donde ya cuentas que después de haber agotado todas las acciones de cobro ya no es posible hacerla. De hecho, las administraciones tributarias en el mundo practican esta depuración. Normalmente, dentro de sus procesos, hacen esta cancelación de adeudos para depurar cartera y ya enfocarse a la cartera que sea cobrable, que tenga bienes, que sea susceptible de poder aplicar a los adeudos. ¿Qué acciones se hacen? O sea, prácticamente después de que analizamos, investigamos fuentes internas, fuentes externas, todos los padrones, toda la información con la que cuenta el SAT y demás fuentes externas de bienes, después se envía a buro de crédito. Un contribuyente ya después de esto se envía a buro de crédito y están ahí. Todos estos deudores aparecen en buro de crédito para los efectos que tiene el buro financieramente. También se mandan, se cancelan sellos, o sea, se cancelan sellos digitales. ¿Qué quiere decir? Que una empresa que se le practicó la cancelación prácticamente fiscalmente queda muerta, ya no puede emitir facturas, ya no puede operar porque no tiene bienes, entonces no puede facturar, no tiene con qué responder para pagar los impuestos, entonces no puede facturar ya. Si tuviera cuentas se congelan y se envía la información, ya decía, a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Procuraduría Fiscal de la Federación. Efectos de la cancelación. Quedan movilitados, ya les decía, para seguir operando, se sigue la investigación para localizar bienes. Todavía después de esto se continúa investigando, ya a mayor periodo, cada tres meses se vuelve a investigar sector financiero, se vuelve a investigar sobre bienes para ver si continúa. ¿Qué pasa con los socios de estas empresas, las personas físicas que son socios o accionistas de esas empresas? Eventualmente también el Código Fiscal prevé una posible, si se ubican en los opuestos de responsabilidad solidaria, primero se tendría que aplicar la responsabilidad solidaria y una vez aplicada ya podemos ir contra bienes propiedad de estas personas físicas. Pero antes la propia ley nos obliga a irnos sólo sobre bienes de las empresas, sobre el patrimonio de las empresas. Los efectos de la cancelación siguen los mismos, crear percepción de riesgo también, por eso quedan inhabilitadas, por eso se envía a Proco Fiscal, para que las acciones penales las realicen a la Unidad de Inteligencia Financiera y después ya son cancelados. ¿Por qué cancelamos? Pues en principio es depurar la cartera, es una acción constante que la ley nos marca y que también eventualmente cuando llegan a supervisar las autoridades, la Auditoría Superior de la Federación o la Función Pública pueden observar y dejar a los servidores públicos alguna recomendación por no acatar esto, porque si ya se cubrió toda la etapa de investigación tiene que culminar. Entonces, o se culmina con cobro parcial o total o se culmina con esta baja contable o cancelación, que es una separación en una subcuenta. La información que damos de manera trimestral ahí está. Hemos sido muy puntuales en publicar, cada caso que se da se publica y está a la vista de todos en datos abiertos en la página del SAT, ahí las pueden encontrar. También es importante porque en esta cartera ya es la última etapa de cobro, después de que ya pasaron las auditorías, todas las acciones del SAT, eventualmente se tiene que emitir una liquidación cuando no se pudo cobrar el crédito, cuando no hubo una autocorrección y esta cartera va a esta parte cobrable. Desafortunadamente toda esta cartera antigua que se viene arrastrando solamente es recuperable un cinco por ciento, por eso es necesario depurarla también, porque no podemos tener una cartera inmanejable, más de millón y medio de deudos no es manejable con el personal que tenemos, con todos los sistemas, con todos los elementos que tenemos ya tecnología, no nos da abasto. Entonces, tenemos que depurarla por esta razón. Este es el procedimiento interno que realizamos para hacer la cancelación. Se investiga, desde que se recibe la deuda se hace la investigación de bienes, se verifican fuentes externas, fuentes externas del sector financiero, registro vehicular, que tenemos el Padrón Vehicular Nacional, etcétera, muchas fuentes de información que nos ayudan a localizar bienes. Y fuentes internas, tenemos unas treinta fuentes internas también de localización de bienes en todas partes, formación de cuentas, de tarjetas, todos los registros en el Seguro Social, en todos los padrones para poder hacer las investigaciones y ver si existen bienes de los contribuyentes. Se analiza esos resultados de la información. Si se localizan bienes, se procede a hacer efectivos estos mediante el procedimiento de negocio de ejecución y se aplica a los créditos las cantidades recuperadas. Si no se encuentra nada o se encontró parte, solamente alcanzó a pagar un porcentaje de la deuda, también el resto va esta clave, va esta situación de cancelación o de baja contable. Este es el proceso que se sigue internamente por los funcionarios del SAT. Esa es toda la información que les queremos mostrar. Entonces, es claro, no hay un perdón, como se especificó en la nota de ayer, no hay ningún perdón, no es una condonación. También queremos dejar bien claro los efectos de una y otra. La condenación sí existe, sí extingue la deuda fiscal, sí libera de pago. Las empresas siguen funcionando después de haberles condonado. En este caso, la empresa ya fiscalmente ya desaparece, murió, porque no le permitimos que siga haciendo acciones de facturación. Muchas gracias. Bueno, pues dicho todo lo anterior, aclarando este tema, que tengo el informe que fue Claudio X. González el que produjo la información de mexicanos a favor de la corrupción, esa es su asociación. Entonces, les molesta mucho todo lo que hacemos para que no haya corrupción y tratan de desinformar, de manipular la información. Pero bueno, ya se aclara, adelante, empezamos aquí. Presidente, buenos días. Con el respeto que se merece la investidura presidencial y por supuesto usted como jefe del Ejecutivo, quisiera preguntarle un tema reflexivo. Le tocó bailar con la más fea presidente luego de que los sexenios pasados dejaron el país en llamas, saqueos, desvío de fondos, niños atendidos con agua en lugar de quimioterapias por los gobiernos del PRI y el PAN. Obviamente también medios de comunicación que recibían chayos, reporteros y columnistas, que obviamente están más que evidentes. ¿Qué me puede contestar si le tocó bailar con la más fea o no, presidente, y si se arrepiente de ser jefe del Ejecutivo, por favor? No, es para mí una dicha enorme ser presidente de México y lo más importante, encabezar un movimiento de transformación. No es el cargo, sino el encargo. Llegar aquí para hacer lo mismo no tendría ningún sentido. Lo interesante es que estamos llevando a cabo una transformación, eso es muy satisfactorio. Si es complicado, si es difícil, yo diría que no tanto, porque tenemos muchos márgenes, a pesar de que se esmeraron en destruir a México, a pesar de que saquearon al país por décadas, a pesar de que se ha venido a la población. Hay muchos recursos naturales, muchas riquezas en el país, un pueblo extraordinario, un pueblo bueno, un pueblo trabajador. México es de los países con más cultura en el mundo. O sea, tenemos muchos elementos buenos y hay también margen, porque era mucha la corrupción, pero desmedida, entonces, si no se permite esa corrupción es también mucho lo que se libera de recursos para el desarrollo de México. Ayer le decía yo al presidente de la República de Costa Rica que si él aplicara, como seguramente lo está haciendo, un plan de combate a la corrupción, no tendría mucha tela de dónde cortar, porque la corrupción en Costa Rica no es la corrupción que había en México. En Costa Rica, a pesar de ser un país con una pequeña extensión territorial, es un país con democracia desde hace mucho tiempo. El problema nuestro es que no ha habido democracia, estamos dando los primeros pasos y la democracia ayuda mucho porque es un contrapeso. La democracia no significa el cuerno de la abundancia, pero lo mucho o lo poco que se tiene se distribuye con justicia, nadie se siente absoluto, como sucedía en nuestro país, que eran como monarquías seccionales y hacían lo que se les venía en ganas, es decir, no había ningún límite. Entonces, nosotros tenemos ventaja, porque como era tanta la corrupción y tanto el derroche, pues al acabar con la corrupción, al terminar con el derroche, imagínense cuánto dinero se libera. Les ponía yo el ejemplo de la presidencia, de ejercer tres mil millones el año pasado, a ejercer ochocientos este año, dos mil doscientos. Entonces, esto permite poder atender a la gente, a los olvidados, a los pobres, a los marginados. Se están destinando fondos como nunca en favor de los pobres de México, entonces es muy satisfactorio. Y por eso no es difícil, se puede. Imagínense cuando se venda el avión presidencial, que ya estamos a punto de concretar esa operación, que ya está en la corrupción, que ya está en la corrupción, que se destine al instituto para devolverle al pueblo lo robado. Bueno, tenemos muchas ventajas y vamos bien. Desde luego estos cambios producen inconformidad, que hasta eso no mucha. En esta política, el gobierno de Estados Unidos. No es malo, pues vamos a la política de la política, que definitivamente no lo ha hecho la misma política de la política, porque pues, en la política de la política, pero se subs claims la política, y el gobierno de la política de los pobres a la política, lo que se ha hecho la política de la política, las víctimas, con las víctimas. a nosotros, pero nada significativo, nada que me quite el sueño, al contrario, estoy muy entusiasmado y con el propósito de sentar las bases lo más pronto posible para la transformación. Todo esto que hemos hecho, las reformas a la Constitución que se han llevado a cabo son como una nueva Constitución, el que sea delito grave la corrupción, el que sea delito grave la facturación falsa, la creación de empresas fantasmas, que se cancele la condonación de impuestos, la ley de austeridad, la revocación del mandato, la consulta popular, el que se apruebe terminar con los fueros al presidente, que se pueda juzgar al presidente en funciones por corrupción, porque desde hace 170 años, desde la Constitución de 1856, el presidente sólo puede ser juzgado por traición a la patria. Entonces, todos estos cambios, el terminar con los fueros, es un marco legal distinto. Le estamos dando marcha atrás, no a todo, pero sí a lo que más dañaba y se llevó a cabo en el periodo neoliberal todas las reformas que hicieron a la Constitución para legalizar el saqueo con legisladores que se hacían llamar representantes populares y que estaban al servicio de los potentados, los que se sentían dueños de México. Entonces, sí estoy muy satisfecho y les diría que en el caso de lo de Culiacán, que podría ser un tema de preocupación, desde luego que lo es, pero al mismo tiempo sirve para reafirmar nuestra vocación pacifista, una masacre ordenada por el presidente, es una mancha que no se quita ni con toda el agua, ni con toda el agua de los océanos. ¡Ah!, que digan que faltaron pantalones, que nos humillaron, que se debilitó el gobierno. No, eso no es nada ante un señalamiento de ordenar un exterminio. Eso sí, yo no sé cómo pueden dormir quienes piensan o les tocó actuar de esa manera, pues con altas dosis de Tafil o de otro tipo de relajantes, porque eso es muy fuerte. Además, nosotros dijimos con mucha claridad que no íbamos a continuar con esa estrategia. Ayer les comentaba yo que había el ambiente en las Fuerzas Armadas, donde por órdenes superiores se les decía, ustedes hagan su trabajo y nosotros nos encargamos de los derechos humanos. Entonces, los mismos que ahora nos cuestionan por la decisión que tomamos, pensaban de esa manera, fascistoides. Entonces, ayuda mucho todo esto para decir, a ver, ¿qué no hay otra manera de enfrentar enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia? Claro que sí, y lo estamos aplicando. Y hacen una encuesta, el Reforma, 400 personas por teléfono, y llegan a la conclusión que hay que cambiar la política de seguridad. Entonces, pues aprovecho para decirles a los que piensan de esa manera que no vamos a modificar la política en materia de seguridad, que no vamos a apostar a la violencia, a la guerra, a la guerra, al exterminio, que vamos a respetar las vidas, que apostamos a la paz y que le pedimos a todos los mexicanos, a todos, de manera muy especial a los que están en malos pasos, que piensen que ese no es el camino, que eso no es vida, que no dejen de pensar que sólo siendo buenos podemos ser felices, porque lo más importante es el amor al prójimo. Y no hay que vencer, hay que convencer, no vernos como enemigos a destruir, sino… Si acaso, como adversarios a vencer, y que nos portemos bien todos. Y ahí vamos a ir avanzando en nuestra estrategia. ¿En qué consiste nuestra estrategia? Lo repito, en que haya trabajo, en que haya mejores salarios, en que haya bienestar, en que se atienda a los jóvenes, en que se fortalezcan los valores culturales, morales, espirituales, que hagamos el bien sin mirar a quién, dirán, esos son buenos deseos, esa es una ingenuidad. No, 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 se avanza, hay que crear una nueva corriente de pensamiento, hay que procurar el bienestar, el bienestar del alma, no sólo el bienestar material. Y estamos avanzando porque la gente humilde tiene más apoyo. Se está avanzando porque se atiende a los jóvenes, se avanza porque no se permite la corrupción, la corrupción, se da buen ejemplo y porque vamos a ir aislando cada vez más a los delincuentes. ¿Cómo se les aísla? Pues aplicando la ley sin impunidad, que los delincuentes de cuello blanco no dominen en el gobierno y la llamada delincuencia organizada, lo mismo, que se les aísle, que no tengan la posibilidad de enganchar a jóvenes para fortalecerse, que no tengan consumidores de drogas, porque los jóvenes rechacen las adicciones. Los jóvenes. Es quitarle el agua al pez, aislarlos y que ellos mismos también vayan entendiendo que van a estar viviendo siempre de un lugar a otro, huyendo, que eso no es vida. Y nosotros trabajando en beneficio del pueblo, dando ejemplos de rectitud e integridad, y claro que van a cambiar las cosas, están cambiando las cosas, pero si eres lector del Reforma, pues entonces dices qué barbaridad cómo está este país o de otros medios. Había en un tiempo una revista que se leía mucho, se llamaba La Alarma, los que tienen más edad, seguramente se acuerdan, que era pura nota roja y amarillismo. Y estaba permitido, eran los momentos en que había más censura y se permitía, pues ahora con más razón se tiene que permitir todo, pero también ir señalando a quienes tienen intereses que sí, en los eventos, porque en los eventos supuestamente también se leían las libertades de la soberanía. Y por eso leía que lo que tenía, se leía, se leía que ha intentado, porque la vida se hizo, iba a pedir que la solos se leía, se lesía que la justicia de la libertad. Pero la verdad, yo leía, no leía, entonces, los de los debates se lesía, no sé, los asesinan a los dirigentes, dos sacerdotes, a Hidalgo y a Morelos, los fusilan, los excomulgaron. Fue muy fuerte la reacción en la época de la Reforma, tremendo, porque cuando ya estaban perdidos fueron al extranjero y trajeron a Maximiliano y a Carlota, esa era la reacción. Como 10 años antes de eso, de que fueron por Maximiliano, los mismos habían ido por Santana después de que nos habían quitado la mitad del territorio y Santana se fue al exilio, lo fueron a buscar. Y hay un texto que es extraordinario, o sea, un artículo, una carta fundamental para entender el papel de los medios de información en México y en el mundo. En 1850 le escribe el jefe político, el intelectual más importante del conservadurismo, Lucas Alamán, le escribe a Santana y le dice, venga, regrese. Nosotros tenemos todo bajo control, palabras más, palabras menos. Nosotros manejamos la opinión pública porque somos dueños o decidimos lo que publican los periódicos de la capital y de las principales ciudades de México. Nosotros le garantizamos que no va a haber ningún problema. Y en efecto regresa Santana de Colombia, llega a Veracruz y lo están esperando miles de personas después de la gran tragedia de haberse perdido la mitad del territorio. Y en todo el camino de Veracruz a México es aplaudido. Entonces, regresa y todavía vende otro pedazo del territorio y se convierte en Alteza Serenísima, y todo esto con el apoyo de los conservadores. Y luego de ese gran fracaso van, decía yo, diez años después, a traer a Maximiliano. Esa es la reacción, ese es el conservadurismo. Y con la revolución pasa lo mismo, de ahí viene lo de los fifís, la prensa conservadora de entonces, el imparcial, y los intelectuales. Un poeta extraordinario, Díaz Mirón, le toca ser director del imparcial. Con Huerta, invita a Huerta a visitar al imparcial. Y escribe, Díaz Mirón, que Huerta había dejado una estela perfumada y agradable, que demostraba su gran personalidad. Estamos hablando del mejor poeta de ese tiempo, director del imparcial. Entonces, ¿cómo no va a ser normal que el Reforma y los intelectuales de ahora estén en contra de los cambios? Por eso me gusta mucho ver las cosas a partir de dos agrupamientos liberales y conservadores, porque todo lo demás, en el caso de México y también en el mundo, han sido añadidos. Socialismo, comunismo, fascismo, populismo, neoliberalismo. Pero las dos corrientes de pensamiento que han existido en la historia siempre es la liberal y la conservadora. Y eso es lo que está sucediendo ahora, donde un movimiento liberal con dimensión social, ética, democrática, está llevando a cabo un proceso de transformación. Socialismo y grupos conservadores de intereses creados que se dedicaron a saquear a México en los últimos tiempos. Socialistaspe Hom niveles se dedicaron a 한다 en territorialistas. Conべchen a la identidad local, tienen que estar rodeados del mundo en el mundo en el mundo en el mundo. El itsiere duermo siempre fue involucrado época, el mundo en la universidad superará en el mundo, en el mundo en su país y en el mundo. ¿Cómo viven ahora? Los más famosos cambiaron, se transformaron, eran periodistas como ustedes, digo, buenos periodistas como ustedes y de repente a ascender y a cambiar, entonces es normal que no les guste, se cansaron de ser como eran, pero los vamos a respetar mucho y al mismo tiempo vamos nosotros a utilizar nuestro derecho de réplica de manera muy respetuosa. Antes no se podía decirle nada en los dos sentidos. No se podía cuestionar al presidente, porque no se podía tocar al intocable, pero también no se podía tocar al presidente, eran como las reglas no escritas, no se podía tocar al ejército. Y había otra cosa que no quiero decir, que no se podía tocar. Y todo lo demás sí, todo lo demás sí. Pero el que no era presidente, el que no tenía poder y se atrevía a ser opositor o enfrentar a un medio del régimen, lo acababan. Y eso sucedía, estuviese quien estuviese en la presidencia, era como la forma de actuar. Ahora, vamos a inaugurar una etapa nueva, vamos a que no haya intocables y que nada más nos respetemos, pero que podamos hablar con toda libertad. Y una segunda pregunta, presidente, si me lo permite. Bueno, cuando ustedes preguntan nadie los cuestiona. Adelante. Presidente, el pasado 28 de septiembre Manuel Cota Montaño, que actualmente es un funcionario del gobierno federal, ha empezado a hacer sus destapes de sus delfines rumbo a las elecciones del 21 en Baja California Sur con el tema del gobernador, alcaldesas y demás. ¿Qué lectura le da esto cuando usted ha dicho que esos funcionarios si quieren hacer proselitismo en favor de X o Y personajes que aspiran a una elección popular deben de renunciar al cargo que ostentan? Y recientemente también se hizo una modificación para que esos funcionarios sean juzgados. ¿Qué pasa dentro de su gabinete que algunos funcionarios no entienden el nuevo cambio, el nuevo régimen de su gobierno de la 4T, presidente? Sí, yo este es un tema que lo estoy tratando. También debe de tomarse en cuenta que hay inercias, no es fácil establecer una nueva forma de gobierno, lleva tiempo, porque había prácticas muy arraigadas. Lo de la burocracia en exceso, todo esto que vimos de cómo aquí yo entrego formalmente dinero para los municipios más pobres de la montaña y pasan dos meses y no se concreta en cuenta. La instrucción es lo que hablo del elefante, que hay que estarlo empujando, es un elefante reumático, mañoso, bueno, es el que existe este tipo de inercias. En la actitud de las fuerzas de seguridad, imagínense después de dos, tres sexenios, de más de diez años, de estarles dando instrucciones, de reprimir y cambiar ahora, es decir, respeto a la vida, respeto a los derechos humanos, pues lleva un tiempo, lleva un tiempo. A veces no se comprende. En el caso del Ejército, por ejemplo, yo celebro que están muy receptivos y leales, aceptando a ese conflicto porque ellos van a hacer un territorio que ver las fuerzas de seguridad para la libertad de la libertad de la libertad, pero se puede acercarse a su política. Y el resultado es que se nos pueda llevar a quedar de una libertad, pero ya que hacía por la libertad, pero no estaba en la libertad de la libertad, porque la libertad de la libertad de la libertad, pero el tribunal de la libertad de libertad de la libertad, porque esos exageros son muy efectos. hijos de campesinos, hijos de obreros, de mecánicos, de comerciantes, pueblo, pueblo. Y por eso, además de la disciplina, están entendiendo muy bien que podemos garantizar la paz y la tranquilidad sin violar derechos humanos, con el uso adecuado de la fuerza, es un proceso que se está llevando a cabo. Lo mismo en el terreno político partidista, imagínense si habían los partidos de Estado, no sólo el PRI, quién era el jefe del PRI, el presidente. Sí, pero con el PAN sucedió lo mismo o siguió lo mismo. Cuando no querían que yo apareciera en la boleta, en Los Pinos, todos los lunes había reunión convocada por Fox para ver cómo me enfrentaban siendo yo jefe de gobierno, hasta que llegaron a la conclusión que había que fabricarme el delito para desaforarme. Entonces, estamos hablando de mucho tiempo de vinculación entre el gobierno y el partido, el partido gobernante. Entonces, ahora decimos no debe de confundirse. Una cosa es el partido y otra cosa es el gobierno y no hay partido de Estado. Hoy tengo precisamente una reunión con los coordinadores de los programas sociales en todo el país y el gobierno. El tema central es ese, no se metan el que participe favoreciendo a candidatos a partidos, el que se meta en los procesos electorales internos de los partidos como lo que está ahora llevándose a cabo en Morena. El funcionario que se meta a eso, lo primero es separarlo del cargo, pedirle su renuncia de inmediato y ponerlo a disposición de la fiscalía electoral. Entonces, hay algunos que les cuesta trabajo entender esto. Casi no vienen a informarme nada de lo que está pasando en Morena, pero cuando alguien, yo creo que en una ocasión o en dos, en todo este tiempo, quiere tratarme el tema, inmediatamente digo no tengo nada que ver, no me importa, no me interesa, tengo otra encomienda. Ayuden ustedes a que se resuelvan las cosas sin el gobierno. Lo único que hice fue atreverme a recomendar que se llevara a cabo una encuesta. Afortunadamente no me hicieron caso, entonces ya, yo no tengo nada que ver en eso. Entonces, los funcionarios del gobierno no tienen por qué meterse en nada. Y yo aprovecho, aunque voy a enviar una carta, pasa que no he podido tener tiempo porque estoy terminando de escribir el libro, pero voy a hacer dos, tres párrafos hoy para decirle a los militantes de Morena que siempre hemos luchado, siempre se luchó por no permitir la intervención del gobierno, y que siempre hemos luchado por la democracia y que no sólo en el caso de los militantes de Morena en general, los ciudadanos mexicanos ya no son ciudadanos imaginarios, son ciudadanos que no son ciudadanos de verdad y que se actúe de esa forma, con absoluta libertad, que no haya manipulación cuando se vaya a votar, que el voto sea libre, que actuemos como buenos ciudadanos, que no haya amiguismo, influyentismo, sectarismo, que cada ciudadano libremente decida, que puede uno tener un familiar, un amigo, un compañero. Pero no por eso va uno a dejar de actuar con apego a principios o con la libertad que se tiene libertad de conciencia y decidir sin influencia de nadie. Entonces, hoy voy a hacer eso y tengo esa reunión y es para estar insistiendo, insistiendo, porque que algunos también pensaron que iba a ser sólo discurso y que luego iba a terminar en lo mismo. No, no. Imagínense qué caso tiene llegar aquí para hacer lo mismo. O sea, no tiene ningún sentido. Si está uno aquí es para que haya cambios, transformación. Buenos días, presidente. Alberto Rodríguez, CDP Noticias. Volviendo al tema de Culiacán, que sigue estando, digamos, muy en boga. Quiero preguntarle si usted supo directamente, previo al operativo, que iban a ir por Ovidio Guzmán, si el secretario de Ciudad Pública se le hizo saber, si alguien en la cena se le hizo saber. Y para el caso, si ellos dos, si estos dos personajes sabían del operativo previo a que se llevara a cabo, eso por un lado. Y por otro lado, ayer lo había adelantado, pero ¿este sigue en pie la detención de Ovidio Guzmán?, es decir, la llegada de estos militares de élite a Culiacán, ¿significa que en los próximos días van a volver a intentarlo? Gracias. Mire, son acciones que lleva a cabo la Secretaría de la Defensa. Es un grupo de investigación que viene haciendo estos operativos de tiempo atrás, informan en la Secretaría de la Defensa. En mi caso, yo lo que recomiendo es cuidar las vidas, que no se violen derechos humanos, pero les diría que es de rutina el que si hay órdenes de aprehensión, de presentación, de extradición se apliquen. Es como cuando me presentan denuncias o informes sobre presuntos casos de corrupción, ya saben que en automático debe de procederse. Entonces, esto se venía haciendo. Yo no estaba informado, no me informan en estos casos, o sea, porque hay una recomendación general, hay un lineamiento general que se aplica. Le tengo mucha confianza al secretario de la Defensa. ¿Y en Defensa o en la Secretaría de Seguridad Ciudadana sí tenían conocimiento de operativo previo a que se llevara a cabo? Yo creo que tenía conocimiento la Secretaría de la Defensa, desde luego, que hay mandos, no sé en particular, creo que sí debe de haber tenido. Existe este equipo que ha venido trabajando de tiempo atrás sobre este propósito. Lo que sí es que cuando me enteré de que se había generado este conflicto y me informan, les pido que se reúnan y que tomen una decisión, me presentan su propuesta y yo la avalo, de que eso era lo mejor. Y por eso se llevaron a cabo las cosas. ¿Qué otra cosa preguntaste? Sobre si en los próximos días van a volver a intentar agarrar a Ovidio o… Ah, sí. Sí, no puede haber impunidad, nada más que hay que cuidar a la población, no deben de haber los llamados daños colaterales y para eso la inteligencia, más que la fuerza. Sí, lo reconoció el propio secretario de la Defensa, no previeron lo suficiente, o sea, eso ya se dijo. Presidente, Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gil y La Imparcial, La Crónica y Frontera de Tijuana. Sobre el mismo tema de Culiacán se reconoció que fue un operativo fallido por la falta de planeación y porque se precipitaron. ¿Qué acciones va a tomar o está tomando para que no vuelva a suceder algo así, para que no se vuelva a tomar una decisión de esta forma? Y sobre todo, presidente, para evitar que un grupo criminal amague al gobierno con los civiles, como ocurrió con el caso de Culiacán. ¿Qué decisiones está tomando en concreto en el Gabinete de Seguridad? ¿Qué les está diciendo? Esa sería la primera. Se aprende, sobre todo en las crisis, y yo creo que están haciendo una revisión. Yo lo pedí que se hiciera una evaluación sobre la forma en que se llevó a cabo este operativo. Y lo que me interesa mucho es que no nos salgamos del propósito de evitar pérdidas de vidas humanas, no queremos derramamiento de sangre, no queremos eso, de nadie. Nos duele también la pérdida de la vida de un presunto delincuente. O sea, no somos ajenos al dolor que produce el fallecimiento de cualquier persona, no es buenos y malos, no es una actitud maniquea, o sea, es en general seres humanos. Entonces, cuidar, que no se pierdan vidas. Entonces, el propósito nuestro en materia de seguridad es reducir la incidencia delictiva, que bajen los homicidios, que bajen los robos, que bajen delitos como el secuestro, el robo de vehículos, el que la gente esté segura, que no le roben en sus casas, en el transporte. Eso es lo que más nos importa. Antes lo principal era ver qué personaje famoso era detenido. No quiere decir que eso no se vaya a hacer, pero eso no es para nosotros lo fundamental. Para nosotros lo fundamental es garantizar la seguridad pública, cuidar a la gente, no operativos para que se cuelguen medallas, no nos importa tanto eso. Lo que nos importa es la seguridad del ciudadano, o sea, son distintas las prioridades. Por eso no nos afecta, lo digo sinceramente, y me siento hasta bien después de una situación como la de Culiacán el haber avalado la decisión de suspender ese operativo que pudo causar la pérdida de mucha gente, y lo de menos es lo político, que vamos a suponer que hay una masacre y los opositores logran articular un movimiento para pedir mi renuncia, pues me voy, pero ¿cómo me voy?, o sea, no derrotado porque dejé de ser presidente, sino derrotado moralmente por haber dado una orden equivocada. Eso es lo que más me importa en la vida, no el cargo. O sea, siempre cuando tengo que decidir entre principios y eficacia política decido por los principios. Lo mejor es el equilibrio entre principios y eficacia, pero cuando hay que decidir en momentos difíciles los principios, no los cargos. O sea, es como cuando hay que decidir entre la justicia y el derecho, pues la justicia. ¿Cómo se llama la Suprema Corte? Suprema Corte de Justicia, no es Suprema Corte de Derecho. El derecho es un medio para que haya justicia, ese es el fin. Entonces, estamos viendo todo esto, o sea, lo importante es que se pueda establecer, como dirían los tecnócratas o en el lenguaje neoliberal, un nuevo paradigma en materia de seguridad pública. Esto a veces no se entiende, no sólo en México, en otras partes, porque predomina siempre el querer resolver las cosas con el uso de la fuerza. Se piensa, se piensa, vamos a aplastar, vamos a imponernos. En el caso nuestro miren cómo está el país en esta materia por esa política que heredamos, de querer resolver todo con el uso de la fuerza, ya se demostró que eso no funciona. Entonces, ¿ustedes creen que porque hace una encuesta y la cucharea del Reforma para que cambie la política de seguridad les voy a hacer caso? Claro que no, o sea, ellos deberían estar haciendo el análisis, la autocrítica a la política que se usó en los periodos en que ellos apoyaron, a los gobiernos neoliberales. Presidente, tengo otra pregunta sobre los expedientes del Cisen. Presidente, el decreto presidencial emitido el 28 de febrero precisa que todos los documentos de espionaje generados por el Cisen, que estén relacionados con violaciones de derechos humanos, persecuciones políticas vinculadas con movimientos políticos y sociales y con actos de corrupción, que estarían en todas las dependencias, iban a ser trasladados al Archivo General de la Nación en un lapso no mayor de 180 días, es decir, alrededor de seis meses. Ese periodo ya se cumplió, pero estos expedientes todavía no son públicos o al menos no se pueden consultar directamente en el Archivo General de la Nación. La pregunta es ¿cuándo serán públicos estos archivos del Cisen, es decir, los de 1985 a la fecha? ¿Se podrán consultar sólo vía solicitud de transparencia o podremos acudir al Archivo a solicitar directamente un expediente? ¿Serán sólo versiones públicas o podremos acceder a los originales? Le pregunto lo de las versiones públicas, porque actualmente hay un documento con sólo 387 versiones públicas del Extinto Dirección Federal de Seguridad, que se pueden consultar, pero no son los expedientes originales. Esa sería mi pregunta, presidente. Sí, vamos a informarnos de por qué no están abiertos los accesos a los archivos, porque la instrucción es de que se transparente, que ya no haya nada oculto y que en el Archivo se puedan consultar todos los expedientes sobre eso. Pero hoy lo vemos con Carlos Ruiz Abreu, que es el director del Archivo, para ver qué está sucediendo y te informamos. ¿Sí? Después tú. Buen día, presidente. Carlos Domínguez de Nación 14. No sé si recuerda, la semana pasada le traje un tema de un gimnasio urbano en Naucalpan. Los jóvenes de este gimnasio le mandan a dar las gracias antes que nada y le dicen a su fundador que no le va a fallar. Muchas gracias por la ayuda. Tanto Octavio Almada como la alcaldesa Patti Durán ya se pusieron a la orden, ya levantaron las necesidades del lugar y se va a poner a funcionar de mejor manera. De igual manera la alcaldesa ya le solicitó de manera urgente a Paul que le ayude, porque ella tiene un programa de rescate de espacios públicos y por la eficiencia que este gimnasio ha tenido en los cinco años que se ha fundado a pesar de las carencias, pues le parece una buena manera de apoyar a los jóvenes de su municipio, que todos sabemos se ocupa el segundo lugar a nivel nacional en inseguridad. Mi pregunta es, ¿se sumaría usted a este proyecto de la alcaldesa? Y en tema de educación, ayer visitando este gimnasio supimos que se iba a hacer la entrega del predio que usted donó al municipio de Naucalpan para la construcción de una universidad. Respecto a esto, sabemos que Naucalpan es una población de 1.2 millones, tiene una población de 1.2 millones de habitantes, genera el 19 por ciento del PIB del Estado de México, lo que lo hace el municipio que más genera de la entidad, pero solamente cuenta con una universidad. Entonces, a cada año rechazan a cuatro mil quinientos jóvenes. Mi pregunta es, ¿se está considerando en el debate del presupuesto en el Congreso una partida para la construcción y operación pronta de esta universidad, que al parecer urge en la ciudad y que una vez que se ponga en funcionamiento en su primera generación albergará de dos mil quinientos a tres mil jóvenes, lo que reduciría la tasa de jóvenes rechazados y que se quedan sin una oportunidad, presidente? Esa sería mi pregunta. Sí, bueno, pues agradecerle a la presidenta municipal, a Patti Durán, por su apoyo, que se atienda lo del gimnasio, que no se deje al olvido, no vayas a venir tú en tres meses a decir, pues fíjese que fueron, pero no se ha hecho nada. No creo, pero de todas maneras a Patti y a todos que le demos seguimiento personalmente, porque también hay veces que se delega a funcionarios, a servidores públicos y ellos se desatienden. Entonces, Patti es muy buena presidenta municipal. Hicimos el compromiso de entregarle un terreno, en efecto, para crear una universidad. Voy a pedirle a la maestra Raquel Sosa que se ponga de acuerdo con la presidenta municipal para que funcione lo más pronto posible la universidad en Naucalpan, universidad pública. Están avanzando las universidades, el programa de 100 universidades que se están creando en todo el país. También ahí aprovecho para decirle a los funcionarios de Hacienda, de la Secretaría de Educación Pública, a la misma Raquel Sosa, que le apuren. Porque hay en algunos casos maestros que no han cobrado, ya se abrió la universidad, pero todavía no les ha llegado el pago a los maestros. Entonces, que empujen al elefante. Presidente, como dato, este predio que usted autorizó fuera donado al municipio fue decomisado en el 2011 a un narcotraficante, a la Barbie. Dentro de sus instalaciones cuenta con un lienzo charro. ¿Se aprovechará este espacio, como lo comentó ayer la alcaldesa, para fomentar la charrería dentro de este lugar? Usted, el gobierno ha decomisado muchos bienes inmuebles al narcotráfico, lo han hecho también con caballos y los donarían a este lienzo charro, porque obviamente es un equipo muy caro. ¿Cómo planea fomentar la alcaldesa en esta escuela la charrería sin caballos? Seguramente ella tiene ya un plan sobre esto y en lo que podamos ayudar nosotros lo vamos a hacer. Gracias. Voy a aprovechar, ahora que dices caballos, quiero informarles que vamos a celebrar el desfile del 20 de noviembre. Ya ven que los conservadores ya no conmemoraban estas fechas y para nosotros son muy importantes. Todo lo que podamos hacer para recordar lo que fue la independencia, el movimiento de reforma, la defensa de México cuando la intervención francesa, cuando querían convertirnos en una monarquía y se afianzó la república y, desde luego, la revolución, que ya todo es puro puente. Querían que olvidáramos completamente la historia. Entonces, vamos a conmemorar el 20 de noviembre, que es una fecha importantísima para México, la primera revolución social del mundo. Y gracias a esa revolución y al sacrificio de muchos mexicanos se avanzó en el terreno económico y, sobre todo, en el terreno social. Entonces, va a ser un desfile para recordar que la revolución se hizo a caballo y en ferrocarril, y va a ser de ferrocarriles y de caballos, todos los caballos que se tengan, los colegios, todos los colegios y el hombre y los colegios que se hacen, ya que la revolución sea la revolución. Trenes donde vayan los precursores de la revolución, escenificar eso, los liberales de la convención de San Luis Potosí, el magonismo, la prensa independiente, extraordinaria prensa de ese entonces, el diario El Hogar, El Hijo del Agüesote, Regeneración, en unos vagones estamos imaginando cómo, y luego los revolucionarios, Francisco I. Madero a caballo y los maderistas, luego los carrancistas, luego los zapatistas, luego los villistas y luego el cardenismo. Y hasta ahí nos vamos a quedar. Pero aquí muchos caballos, muchos caballos. Igual no se va a suspender actividades, porque ya se decretó lo de los puentes y no queremos generar polémica por eso. O sea, yo creo que podemos organizarnos bien para que en dos horas se haga toda la escenificación para recordar el 20 de noviembre. Entonces, aprovecho ahora porque nunca se han visto tantos caballos como los que se van a ver en el desfile del 20 de noviembre, lo va a organizar la Sedena y va a ser abierto al público. El 20 de noviembre. Sí, de 10, 11 de la mañana a una de la tarde nos vamos a organizar bien para no afectar el tráfico, que no se vayan a molestar nuestros adversarios. Vamos a ofrecerles disculpas por anticipado, por las molestias que pueda causar, nada más que nos permitan, porque sí nos importa mucho la revolución. Gracias. Buenos días, señor presidente. Digo, aprovecho para que ya… y es que pronto se da a conocer, pero ya les adelanto, nosotros sí vamos a estar recordando estas fechas, porque nos importa mucho. Gracias, buenos días, señor presidente. Si me permite una pregunta, por favor, para la directora del SAT. Es sobre el tema de las condonaciones fiscales y también sobre la facturación ilegal. Hay una duda que tengo en las cifras, por ejemplo, usted nos dijo el 25 de junio que son más o menos 354 mil millones de pesos que se han perdido, no se han recaudado por el asunto de las facturas falsas. Esto lo hablaba usted del 2014 al 20 de junio de este año, más o menos son 65 mil, 66 mil millones al año en promedio, eso es una proyección. Y en el caso de las condonaciones nos hablaba de 400 mil millones de pesos en 12 años, esto más o menos nos da 33 mil millones de pesos anuales, se acumulan más o menos 100 mil. La pregunta sería muy concreta en el sentido de por qué estos 100 mil millones aproximadamente no se ven reflejados en la Ley de Ingresos, porque la Ley de Ingresos sólo contempla una recaudación adicional, ingresos tributarios por seis mil millones de pesos adicionales a los del año pasado. ¿Cuánto pretendería entonces recuperar o recaudar al tapar estos huecos de la condonación y también de la facturación ilegal, licenciada? Y si me permite, ahorita, presidente, una muy breve sobre Sinaloa, gracias. Precisamente por eso es importante siempre mantener la cartera limpia, porque si uno tiene cantidades hay que no puede cobrar, se pueden hacer proyecciones equivocadas, efectivamente la presuntiva de la evasión del 1.6 billones de pesos de las facturas falsas, de las publicadas en la página del SAT entre las fechas que usted dijo, del 2014 a mayo del 2019, hace 350 mil millones de pesos. Ahora, ¿por qué Hacienda tomó o no tomó eso en cuenta? Francamente, nosotros somos muy respetuosos de las políticas hacendarias, somos un órgano de Hacienda que actuamos muy coordinadamente, pero la política fiscal se defina en la secretaría. Lo que a nosotros toca es siempre manejarlos con la mayor responsabilidad de los números que manejamos y de las proyecciones para que Hacienda pueda hacer las proyecciones sensatas que tenga. Pero yo en la sugerencia de la pregunta en particular de por qué contempló o no contempló una meta o no una meta, yo creo que la instancia adecuada sea la propia secretaría. ¿Cuánto esperaría recaudar adicional al cerrar estos dos hoyos fiscales en 2020, por supuesto? A ver, es que el tema de las condonaciones, cuando uno… cuando se vienen estos temas de las condonaciones masivas de impuestos en la Ley de Ingresos del 2000, 2006 y 2012, pues tiene un pequeño efecto recaudatorio a corto plazo, porque como es… por ejemplo, las últimas dos, les condono el 80 por ciento a cambio de me paguen el 20. Tienes ahí un… como más vale pájaro en manos siento volando, como acá esa es la lógica y por eso algunas personas hablan de eso en términos de incentivo. Para nosotros no es un incentivo precisamente porque genera un problema de índole filosófica a la sociedad y por qué yo contribuyo y por qué yo no, si prácticamente para ser acreedor al beneficio hay que estar retrasado o hay que beber. Entonces, los que siempre están cumplidos nunca van a ser acreedoras al beneficio. Entonces, ese es el problema. Pero ahora, ¿qué hoyo cubre? No sabría decir de qué hoyo cubre y sería una responsabilidad, porque como no se previó para este sexenio, nunca se contempló, pues no hubo como un estudio, nosotros recibimos lo pendiente por cobrar y estamos cobrando lo pendiente por cobrar, y haciendo todas las facultades que en justicia provee el Código Fiscal de la Federación para lograr cumplir la nación con ese propósito. Entonces, hablar de cifras, de cuánto se esperaba, pues es como si nosotros tuviéramos tenido ya un separado para condonar, se me haría un poco irresponsable. Y con el tema del otro que me preguntó, ¿qué es? Sí, de la facturación falsa, le decía yo que son más o menos 100 mil millones que se esperaban entonces recaudar adicionalmente esos 100 mil millones en 2020, ¿o cuál sería la cifra? Ese tema de la facturación falsa tiene unas aristas muy interesantes, porque no nada más lo que la nación deja de percibir cuando hay dinero efectivamente ahí, que es lavado de dinero, porque también hay falsedad, las operaciones se simulan como tales y el dinero nunca existen, lo cual era simplemente una medida para erosionar la base grabable y pagar menos de lo que te hubiera tocado pagar. Pero tiene muchas aristas el tema de la facturación falsa, tiene un efecto recaudatorio, pero quizá también inultimadamente pueda tener un efecto incluso ¿a dónde va a dar todo ese dinero? ¿de corrupción? No lo sabemos, pero es demasiado. Proyecciones, es que, insisto, nosotros tratamos de manejarnos con datos muy duros y esos son los datos muy duros que le damos a la Secretaría de Hacienda y ya los técnicos en prospectiva y proyecciones, economistas, pues ya le dan ese valor, nosotros estaríamos como que haciendo un doble juego, dando a nosotros una proyección de cuánto. Nosotros lo que estamos haciendo es trabajando. Ahorita terminando esta conferencia vamos a hacer el corte de caja que nos han preguntado mucho sobre cómo vamos con Procuraduría Fiscal y la Unidad de Inteligencia Financiera sobre esta política, estrategia que estamos siguiendo en el caso de factureros y es que ahí estamos dependiendo también de las… nosotros simplemente bajamos sellos, no puedes seguir facturando, eso detiene la Unidad de Inteligencia Financiera, congelará las cuentas, de ahí van las denuncias penales y de ahí a qué se traduce exactamente en recursos, pues es difícil de cuantificar también porque el dinero entra a la Tesofe. Entonces, ¿por qué vino?, o sea, simplemente lo registras como por RFC. No sé si ya más o menos, ¿sí? Gracias. Sí, yo te contesto también en lo general, porque esto es muy importante. Miren, nosotros nos comprometimos y estamos cumpliendo a no aumentar impuestos, a no crear impuestos nuevos, a no aumentar en términos reales el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz, a no endeudar al país o a aumentar el monto de la deuda. Entonces, para cumplir con eso estamos tomando en cuenta que va a mejorar la recaudación y que vamos a ahorrar por el combate a la corrupción, por la austeridad. Y en el combate a la corrupción de la corrupción, incluimos la evasión fiscal. Entonces, estas dos medidas, la de convertir en delito grave las facturas falsas y la creación de empresas fantasmas y eliminar la condonación de impuestos, independientemente de cuánto signifiquen, estamos seguros de que van a fortalecer la hacienda pública. No sabemos en cuánto. Pero esto es lo que nos da a nosotros el respaldo para poder mantener la política de no aumentos de impuestos. Por eso Hacienda lo que hace es enviar una iniciativa de ley de ingresos, vamos a decir, prudente, porque lo que estamos procurando es protegernos ante una posible caída en la recaudación, vamos protegidos. Es como si se hubiese comprado un seguro con estas dos medidas que, además de ser ilícitos, nos van a permitir contar con más recursos. ¿Cuántos? No sabemos, pero sí es una protección para garantizar que no falte el presupuesto para el año próximo. Gracias. La segunda pregunta, muy breve, presidente. Hace un momento nos dijo y lo ha reiterado que para aislar a los delincuentes hay que cumplir la ley y no hay que permitir la impunidad. Sin embargo, lo que ocurrió el jueves y que ahorita nos acaba de confirmar usted que avaló la decisión que en sentido estricto, si el comandante supremo o un inferior le avala una instrucción quiere decir que es una orden. Sin embargo, los expertos, abogados, constitucionalistas, incluso en editoriales de medios locales e internacionales le atribuyen a usted haber incumplido la ley, en particular el artículo 16 constitucional que dice que un detenido debe ser puesto inmediatamente a disposición de un juez. El artículo 150 del Código Penal, en el sentido de que un funcionario, cuando un funcionario, cuando un ciudadano permita la liberación de un detenido, puede recibir una pena hasta nueve años, un tercio más si se trata de un funcionario público. Y también el estatuto de Roma, en el sentido de que el jefe supremo de los militares es responsable de las actitudes o de los actos de los militares. ¿Qué responde usted, presidente, en ese sentido? Que si se considera que se cometió un ilícito de mi parte que se proceda legalmente y yo voy a argumentar el por qué actué de la manera como lo hice. Yo pienso que por encima de las leyes está la vida humana y, repito, no es un asunto de tipo legal, jurídico, no es un asunto que tiene que ver con el derecho, tiene que ver con la justicia. Yo creo que no hubo ningún delito, pero en el caso de que así lo decidiera una autoridad, pues como cualquier ciudadano tengo derecho a la defensa y voy a argumentar y me someto a cualquier tribunal, pero me siento muy bien, muy bien con mi conciencia y lo que más me importa es mi autoridad moral, porque si no tengo autoridad moral no tengo autoridad política, no tengo nada, soy la nada sin autoridad moral. Entonces, hay una denuncia que presentó el PAN, voy a responder. Estoy acostumbrado también ya a este tipo de acusación. Además, hasta me sirve para que no vaya yo a… ¿Hay la ficha roja contra el señor Ovidio Guzmán? ¿Su gobierno recibió la ficha roja? Es todo el procedimiento que se sigue. Me informan que hubo una orden de extradición, que se estaba cumpliendo una orden de presentación, que estaban esperando una orden de cateo del juez, en fin, toda esta parte en su momento tiene que informarse si procede la denuncia. ¿Cuál es la responsabilidad del gobernador de Sinaloa, al cual no han cuestionado? Esa es mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta es ¿por qué escaparon los reos como si supieran lo que iba a suceder? Gracias. Bueno, en el caso del gobernador no tiene él responsabilidad. Esto fue una decisión y un operativo de la federación, del gobierno federal, de manera particular de la Secretaría de la Defensa, o sea, no tiene ninguna responsabilidad, no, para poner las cosas en su lugar. Los reos escaparon porque hay delincuentes en la cárcel de este grupo y tomaron a los custodios de la cárcel. No hubo resistencia, por eso se tomó la decisión de despedir al jefe de custodios o someterlo a investigación. Es que sí pudo haber sucedido eso, por mucho sigilo que hay en todas estas acciones, siempre hay filtraciones, también a eso se debe de que no fueron con tantos elementos pensando de que de esa manera no se iba a saber o no se iba a llamar la atención, en fin, todo esto que pasa. Pero bueno, a eso se debió, sometieron a los custodios del penal. Gracias. Gracias, presidente. Yo le quiero hacer una pregunta a la directora del SAT. Como usted sabe, hay una práctica muy común entre los contrabandistas de ingresar al país mercancía subvaluada, incluso por debajo del precio de la materia prima. Estuvimos revisando. También la ley dice que en estos casos, usado este método por los contrabandistas, tienen la obligación de dar una garantía, de dar una garantía al SAT, de dejar una garantía en tanto se hace una investigación sobre si es ilícito o no esa operación. Históricamente, estuvimos revisando las cifras, todas las garantías se han regresado a los contrabandistas, todas. Es decir, se simula una investigación del SAT y se les regresa todo el dinero de la garantía. Eso ha ocurrido históricamente. La pregunta es ¿qué va a hacer este gobierno para que eso no ocurra y no se le siga regresando a los contrabandistas toda la garantía por estas operaciones de mercancía subvaluada? Y si me permite, presidente, una pregunta final. Sí, efectivamente hemos detectado ahí unas prácticas muy perversas, no nada más serían esas y varias. En el tema de aduanas hay situaciones muy parecidas al tema de las operaciones simuladas respecto a impuestos internos. Es un universo muy complicado. Hay muchas cosas que hay que cambiar ahí, porque básicamente sucedían las cosas de una forma como que se sabía. En el caso particular que usted nos dice lo detectamos y empezamos justamente a ver un plan. No le quisiera ir a adelantar porque no lo hemos terminado de definir con el administrador general de aduanas, don Ricardo Agüed, para observarlo, pero sí efectivamente lo tenemos en el radar, lo tenemos documentado como usted lo está observando, y otro tipo de cosas asociadas también precisamente en los depósitos, en las tardanzas, en el declarar los abandonos y cosas por el estilo, aunque a veces la mercancía vale menos que lo que puede costar la renta del recinto fiscalizado. Hay varias cosas ahí que quisiera no adelantarme yo y menos si no está el administrador de aduanas para precisamente hacer como que todo el planteamiento completo, pero es una cosa que quiero ver con él. Lo que le quiero contestar es que sí se está trabajando en este punto en particular en este gobierno. ¿Hay un área incluso que se dedica a hacer estas investigaciones que parece ser que está en reestructura, por lo que usted ha comentado en conferencias de prensa? Sí, son varias. La administración general, la auditoría de comercio exterior precisamente está en reestructura y en evaluación interna, de ninguna forma desaparecen las facultades. Estamos viendo si se reestructura o cómo quedaría y demás, porque si bien es conveniente tener como que una administración general que maneje los temas de comercio exterior, o sea, es una medida muy inteligente planteada hace varios años, hay una realidad que actúa afuera y una realidad que para esa realidad es más conveniente llegar sobre un funcionario o sobre una unidad y no sobre varias, por ejemplo. Entonces, lo ideal a lo mejor es lo que estamos reflexionando los funcionarios de la administración tributaria con la mayor sensatez que podemos tener. Y no hemos terminado justamente de definir esa área, que no significa que no esté operando, es cómo sería lo adecuado, si una sola ventanilla o tener varias sin acceso a algunas de ellas a los contribuyentes, precisamente para abatir el tipo de prácticas que se dan ahí. Pero en cuanto esté lista la propondremos en el reglamento interno que esperemos que este año podamos tenerlo definido. Estamos justamente en esas evaluaciones. Muchas gracias. Yo nada más para complementar esto. Tú hiciste un planteamiento la vez pasada acerca de esto, de lo del contrabando, es una investigación muy buena. Me gustaría que platicaras con la licenciada Margarita Ríos del SAT y con Ricardo Agüed y quedamos en que íbamos a presentar todo el plan de aduanas, que nos importa mucho. Además, es dar a conocer el plan de combate a la corrupción en aduanas, que lo sepa la gente y que lo sepan los servidores públicos de aduana, que ya cambió esto, porque nos ayuda mucho el avisarles que ya no se tolera la corrupción. Entonces, quedamos comprometidos a presentar el plan para el combate a la corrupción en aduanas con todas las modificaciones legales y las acciones que tienen que llevarse a cabo. A ver, ahora sí tu pregunta. Muchas gracias, presidente. La otra pregunta tiene que ver con el tema de Sinaloa. Estuve revisando los datos de quienes están internos, digamos, en este penal de Culiacán y descubrí que el 90 por ciento de los reos considerados de alta peligrosidad y están internos por delitos del fuero federal, presentaron o pidieron el amparo de jueces federales para permanecer en esa prisión. Aquí se presenta un problema grave, presidente, porque estamos también hablando del Poder Judicial. En el 90 por ciento de los casos de estos internos de alta peligrosidad fueron amparados por un juez federal para que permanecieran en una prisión de esta naturaleza cuando ellos tendrían que estar en una cárcel de máxima seguridad, según lo marca la ley, en casos de delincuencia organizada. Entonces, ¿cuál es su postura sobre este asunto? ¿Va a haber algún empuje de parte de la federación de su gobierno para que también en este tema los jueces tengan cuidado? Sí, es parte de la reforma del Poder Judicial. Ayer se trató este tema de cómo reformar el Poder Judicial. En el Poder Legislativo se propone, no todos, pero hay opiniones, de que se lleve a cabo esta reforma con una modificación a la Constitución y a la ley. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo pienso que la reforma al Poder Judicial tiene que darse al interior del mismo Poder Judicial, que el Poder Judicial debe de reformarse a sí mismo y y hay la posibilidad de lograrlo con la Judicatura renovada y también con la Suprema Corte de Justicia, y en particular con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que es una gente recta, íntegra. Entonces, ellos, como un Poder Independiente, pueden llevar a cabo los cambios que necesita el Poder Judicial, porque sin duda hay corrupción en el Poder Judicial y una prueba fehaciente de que no andan bien las cosas en el Poder Judicial es este caso. Yo tengo el dato, no del 90 por ciento, del 80 por ciento de los presos, de los reclusos, del Fuero Federal que cuentan con amparos para no poder ser trasladados a otros penales. ¿Cómo se llegó a esto? Entonces, sí hace falta la reforma. Fue mucha la corrupción que se permitió en el periodo neoliberal, por eso no me equivoco. Cuando hablo de que neoliberalismo es sinónimo de corrupción, todo el periodo neoliberal, corrupción en todo, en lo que analice uno, en lo que tenga que ver con el gobierno, sea poder legislativo, poder judicial, poder ejecutivo. Estaba contaminado de corrupción el gobierno. El principal problema del país era ese, digo era porque ya no se tolera esa corrupción. Y lo que se está haciendo es regenerando la vida pública, purificando la vida pública. Nos va a llevar tiempo, esto que hablamos de aduanas, pero así está la migración, lo que tiene que ver con ministerios públicos, con jueces, servidores públicos del Poder Ejecutivo, senadores, diputados que aprobaron reformas para permitir saqueos, para permitir que bienes nacionales, bienes nacionales, bienes de los mexicanos se trasladaran, se transfirieran a particulares. El FOAPROA, imagínense, convertir deudas privadas en deuda pública, puede haber un atraco más grande que ese, un ilícito más grande, un fraude más grande, una deuda de un billón de pesos, que se mantiene igual y ya se pagaron de intereses también un billón, o sea, el principal un billón con intereses desde que se aprobó el FOAPROA. Otro billón, a ver, en la colonia con el saqueo que hubo, si se equipara a precios de aquel tiempo, cuánto significaría, cuántos años de saqueo, a lo mejor el puro FOAPROA, medio siglo de saqueo o un siglo. Por eso no tengo duda que el periodo de masaqueo en la historia de México es el periodo neoliberal, de manera que sea el de más robo a la nación. Entonces, por eso hablamos de un cambio. Bueno, a la gente que nos está escuchando, son cuetes. Bueno, nos vemos mañana. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Gracias por ver el video.